El pasado fin de semana se realizaron las elecciones de las Juntas de Acción Comunal. Fue unas elecciones exitosas, pues más de 3.000 dignatarios fueron elegidos en el Valle del Cauca. Con mucha alegría quiero contarle a los vallecaucanos que a pesar de venir de un aplazamiento de la elección de Juntas de Acción Comunal durante más de un año, vivimos una jornada histórica. Logramos la elección de más de 2.300 Juntas de Acción Comunal en el departamento, lo que significa alrededor de 30.000 dignatarios que se encargarán de velar por los procesos de sus comunidades para mejorar la calidad de vida y ser interlocutores con las instituciones. Felicitar a los dignatarios elegidos y, por supuesto, ratificar toda nuestra capacidad institucional para darles un acompañamiento técnico y jurídico que permita el fortalecimiento de las organizaciones comunales. Tuvimos un proceso eleccionario seguro y bioseguro. Desde horas de la mañana se instaló el puesto de mando unificado, donde estuvieron las diferentes instituciones que hacían parte de este puesto de mando. La Secretaría de Seguridad y Convivencia, el departamento jurídico, la Secretaría de Desarrollo Social, en cabeza de la doctora Jimena Toro. Estuvimos con todo el equipo haciendo un monitoreo permanente a estas elecciones que fueron exitosas en el Valle del Cauca, donde hubo una masiva participación, donde la gente salió a elegir a sus dignatarios. Yo pienso que tenemos un balance muy positivo para el Valle del Cauca y esperamos seguir trabajando de la mano de la acción comunal para que la acción comunal del departamento del Valle del Cauca sea la mejor en todo el país. Los dignatarios son los que promueven la democracia y el desarrollo en los territorios. A través de ellos es que se solucionan esas problemáticas sentidas que hay en cada uno de los barrios, de las veredas y de los corregimientos y por eso hoy la Gobernación del Valle del Cauca está haciendo todos los esfuerzos para que una vez se posicionen los nuevos dignatarios podamos darle esa capacitación que tanto requieren ellos para que puedan ejercer sus actividades de la mejor manera. El trabajo para obtener estos resultados inició desde el mes de enero. Nosotros como Gobernación del Valle del Cauca, una vez se crean las subdirecciones, iniciamos un proceso con nuestros enlaces departamentales, visitando cada uno de los municipios, visitando a los organismos comunales en articulación con la Federación Comunal del Valle, pero también con esas asociaciones que hacen ese trabajo con los dignatarios, con las alcaldías y los enlaces municipales, se hizo un gran trabajo porque eso es lo que quiere la Gobernación del Valle del Cauca, que los organismos de acción comunal se reactiven y ayuden a promover esa paz que tanto necesita nuestro territorio, pero también esa reactivación económica que es tan necesaria en este momento. Ahora el proceso se centra en la documentación que permita expedir la resolución de inscripción. Todos los organismos comunales que realizaron el proceso de elección deben acercarse antes del 13 de diciembre a las respectivas alcaldías municipales para que erradiquen las actas, las asistencias, copias de documentos de identidad y demás documentación necesaria para que el Departamento Administrativo de Jurídica revise y de ser procedente expida la resolución que inscribe los dignatarios electos, los cuales iniciarán su periodo el próximo 1 de febrero de 2022.